Música Cuántos besillos te he dicho, Mar de Romero se para pinta en mis brazos, Mar de Romero, corazón de alegría, Mar de Romero, corazón de alegría. Tú no querés separarme, Mar de Romero, Mar de Romero, corazón de alegría, Mar de Romero, corazón de alegría, Mar de Romero, corazón de alegría. Música 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 Música